Atención Alfonso, noticia agente de última hora, según Díaz Vega, Cruyff se mea en los pantalones cuando se enfrenta al Madrid. ¡Jaján! ¡Sí, sí! ¡Date la vuelta, lalá! ¡Así, así! ¿Qué pasa? ¿Acaso te has meado en los pantalones? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? Este es agua, que no lo ves sin agua. ¿Su agüita amarilla? ¡Su agüita amarilla! ¡Li, li, 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 li! ¡Que me meo de risa en los pantalones! Oye, ¿qué es así? Sí, sí, que esto es mío. No, no, esto no es mío, ¿eh? Perdón, perdón, esto no es mío, ¿eh? Sí, sí, esto es mío. Oye, vengo contigo, vengo contigo. ¡Se están meados, tuya! ¿Cómo? Mala suerte la del...